Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presenta Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto Presenta Seguros Reservas, presenta Muy buenos días, en punto a las 10 de la mañana, a esta noche a las 12 se repite este programa Canal 1 de Wynn, 38 de Altís, 60 de Claro, 61 de Astrid y también está en rock Como está haciendo en la web ctv.com.do para todo el planeta Como siempre digo al principio del programa, a protegerse siempre y a vacunarse Que es importante estar siempre en buena salud Como dice mi amiga Heidi Paniagua Claro que sí, nos hemos dado cuenta, Juancho, que nuestra salud es lo más importante Ahora todos queremos estar saludables, todos queremos empezar que justicia come bien Para que sepa, es más buena salud que dinero Pero eso se ha demostrado 100% en esta pandemia Hoy vamos a hablar Oye, ¿hay un mito o una realidad del uso de las semillas en la dieta normal de las personas? No es un mito, no es un mito que las semillas No, 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 son buenísimas para controlar la ansiedad Que te aportan muchísimos nutrientes para tu salud Como altas en grasas saludables que es ideal para tener una buena salud Al contrario de lo que se pensaba antes, que las grasas, que le tuvieras miedo No, obviamente estamos hablando de elegir las grasas correctas Como las que tienen las semillas Por ejemplo Por ejemplo ¿Cajuel? Sí, la semilla de marañón, que es la que le hicimos cajuel aquí Las nueces, como la del cerebro La macadamia es excelente, por ejemplo Todo eso lo vamos a tener aquí en el Olawell Market Que tú vas a poder comprarla Y tenerla para tus días, para tus meriendas Para controlar tu ansiedad Para llevarte a la casa, para la merienda de los niños En vez de darle todos esos juguitos azucarados Oye, muy saludable A mí me gustan muchísimo las nueces, me fascinan Inclusive la macadamia, que es la nuez más exótica del mundo Pues es un buen producto ese Es excelente la macadamia Por ejemplo, en el caso de las nueces ¿Cuál serían las nueces favoritas de Jai de Paniagua? Bueno, mi nuez favorita es la macadamia Ah, igual que a mí Es buenísima y además que ayuda a la reforestación El árbol Cuando tú la... O sea, hay un tema ahí Bueno, hay un clúster aquí Hay un clúster muy bueno Es muy interesante Que está en una loma Que es de la gente de los morenos ¿De Macadamia la loma? La loma Que tienen un productazo ahí Sí, valga la cuña Son amigos nuestros Son gente muy trabajadora Y de verdad que... Es un proyecto muy lindo Es muy interesante Y ojalá Ustedes tengan la oportunidad Ellos tienen un tour muy interesante Para conocer lo que es la macadamia Entonces vamos a la pausa Pero antes Vamos a ver un video Que nos habla de la macadamia, por cierto Y de ahí vamos a la pausa Gracias a quién? A Quesos Michel El único que dice Se etiqueta 100% de leche Michel es nuestro mejor queso Nueces de macadamia Beneficios y propiedades principales Las nueces de macadamia O nueces australianas Aportan beneficios y propiedades Cardiosaludables Interesantes para cuidar el sistema cardiovascular Al ser ricas en ácidos grasos omega 3 Conoce todas sus propiedades Y qué nutrientes aportan Aunque son un poco desconocidas Las nueces de macadamia O también conocidas como australianas Encierran todo tipo de beneficios Para nuestra salud Por esta razón A través de las siguientes líneas Vamos a ir desgranando Todas las ventajas Que encierran estos frutos secos Que se caracterizan Por tener un sabor y textura De lo más característica Pero antes que nada Vamos a indagar en algunas de las curiosidades de estos frutos Estos tipos de nueces provienen del macadamia tetrafia Un árbol que en condiciones normales supera los 10 metros de altura Por su parte Las hojas pueden llegar a una extensión de más de 30 centímetros Se estima que el cultivo de esta planta empezó a producirse a lo largo de todos los territorios de Queensland y Nueva Gales del Sur alrededor del año 1880 Por parte de los australianos nativos de aquella región Tras esto Su exportación y consumo a través de toda Europa y América empezó a crecer como la espuma desde principios del siglo XX Y de hecho Hace ya un par de décadas que se ha introducido la plantación de la macadamia en otros países como México ¿Qué nutrientes tienen las nueces de macadamia? Cabe destacar que las nueces de academia son unos frutos que poseen infinidad de nutrientes que resultan ser de lo más beneficiosos para nuestra salud Entre todos ellos, haremos una distinción de la siguiente manera Entre los que destacan las proteínas, carbohidratos y fibra Después contaremos cómo os pueden ayudar estos nutrientes a la hora de fortalecer vuestra salud Las nueces de macadamia son también muy ricas en vitaminas del tipo A, B junto a multitud de elementos como el calcio, hierro, fósforo, potasio y selenio Beneficios de las nueces de macadamia Como habéis podido comprobar, estos pequeños frutos secos encierran en su interior todo tipo de nutrientes que van a ser de lo más beneficiosos para fortalecer todo nuestro organismo y ganar en calidad de vida ¿Os gustaría conocer alguno de ellos? De ser así, os vamos a pedir que no perdáis de vista las siguientes líneas Reducen los niveles de colesterol en sangre Las nueces de macadamia se pueden convertir en unos potentes aliados a la hora de reducir los niveles de colesterol en sangre Una afección que puede derivar después en enfermedades más graves como el infarto de miocardio En este sentido, este fruto está compuesto casi en un 80% de una grasa monoinsaturada que propicia eliminar de manera considerable ese colesterol LDL que se puede adherir a las paredes de nuestras venas y arterias Ayudan a quemar grasa y levantan nuestro ánimo El ácido omega 3 y consiste en ser una grasa natural que también está muy presente en las nueces de macadamia ¿Y sabéis lo que esto significa, verdad? Pues que este elemento reducirá las posibilidades de sufrir cualquier insuficiencia cardíaca que tanto suele aparecer cada vez en edades más tempranas Este nutriente favorece también todo el metabolismo y por tanto nos puede ayudar a perder sus kilos de más que tan presentes están después del verano También mejora nuestro estado de ánimo y evita la aparición de cualquier cuadro de estrés o ansiedad Mejoran todo nuestro sistema digestivo y nos aportan energía Por último, cabe destacar que las nueces de macadamia también tienen un alto contenido en fibra Esto significa que también pueden evitar a desbloquear todo nuestro cálculo intestinal y por tanto propiciar a que vayamos con mayor frecuencia al cuarto de baño Todo esto sin mencionar que esta situación evitará que suframos cualquier cuadro de diarrea o estreñimiento en el futuro También son una gran fuente de energía y de hecho son muchos los deportistas que la toman antes de realizar cualquier práctica deportiva Nueces de macadamia, contenido nutricional 100 gramos de nueces de macadamia aportan Calorías, 840 K hidratos de carbono, 13 G proteínas, 10 G grasas totales, 75 G fibra dietética, 9 G ácidos grasos, monoinsaturados, 60 G poliinsaturados, 1 G saturados, 12 G Vitaminas, vitamina C, 1,2 miligramos, y vitamina E, 0,5 miligramos Minerales, potasio, 368 miligramos Fósforo, 195 miligramos Calcio, 108 miligramos Hierro, 2 miligramos Llegar a ti siempre ha sido lo más importante Y hoy, más que nunca Nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia Nos llena el corazón Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo Para cuidar de ti Para aportar Por ti Por los tuyos Por nuestro hermoso país Por todos los dominicanos 50 años dan para mucho Dan para recibir todo el cariño Que nos motiva a trabajar por alcanzar nuestros sueños Para luego devolverlo en forma de legado Y para que ese legado nunca se pierda Y conservar la esencia del sabor dominicano Hoy seguimos más que nunca Al servicio de tu gusto Baldón 50 aniversario Un legado que da gusto La vida nos ha cambiado Algo sucede en el mundo Quédate en casa Es la orden Seis pies de distancia entre unos y otros Guantes Guantes, mascarilla No sabemos cuándo va a terminar Pero de una cosa sí estamos seguros Seguiremos despertando sonriendo al sol Pensando que este es otro gran día Para todos nosotros y los nuestros Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia Aún así Desde cada hogar y con cada taza Seguimos unidos por esa costumbre Que nos alienta a ver un mejor mañana La vida nos ha cambiado Puedo ver todo lo que me falta por crear Y quiero que llegues para disfrutarlo En Seguros Reservas Trabajamos para que tengas un porvenir más tranquilo y seguro Seguros Reservas Respaldamos tu mañana De tu corazón nacen sonrisas Cuando cuidas de los que te rodean Esa fuerza que muestras cada día Irradia tu salud y tu alegría Somos más fuertes de lo que pensamos Si de nosotros siempre cuidamos Dile que sea sabrosa y saludable Lo que necesitamos para levantarnos Cada vez que te levantas Cada vez que de ti cuidas El país crece contigo Herde que se conviene Durante generaciones hemos crecido sanos y fuertes con Milex Leche pura y saludable RD crece con Milex Estamos de regreso en Pasión Gourmet Gracias a Quesos Michel Nuestro mejor queso Dile que es un vanity Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Grupo Mejía Alcalá. En Pasión Gourmet. Presentó. Baldon. 50 aniversario. Un legado que da gusto. Presentó. Seguros Reservas. Presentó. Música